Estas son 5 noticias del fútbol de Europa. Desde el estadio Allens Arena, la casa del Bayern Munich. Número 1 El Al-Gilal quiere a Messi, cueste lo que cueste. Le acaban de mandar una oferta por 400 millones de euros. Sin embargo, el argentino ha dicho que quiere seguir jugando en Europa. La Pulga tiene 4 opciones. Renovar con el PSG, jugar en la MLS, aceptar la oferta saudí o la última y más probable es su regreso con el Barcelona. Número 2 Chelsea despidió a Graham Potter y parece que ya tienen a su reemplazo. Luis Enrique se encuentra en Inglaterra negociando para ser el nuevo director técnico de los Blues. Entre sus opciones estaban Nagelsmann, Zidane y Pochettino. Pero como las siguientes semanas se enfrentan al Real Madrid en Champions, la directiva prefirió a un técnico que sepa cómo ganarle al equipo merengue. Número 3 Javier Tebas, presidente de la Liga Española, presentó pruebas falsas contra el Barcelona. Esto por la supuesta compra de árbitros en el caso Negreira. Sin embargo, él ya salió a decir que todo esto es mentira y que nunca presentó pruebas. Pero a Joan Laporta no le cree y por este motivo está pidiendo que sea despedido inmediatamente. Número 4 Kylian Mbappé tomó un megáfono y le prometió a los aficionados del PSG que para la siguiente temporada ellos van a ganar la Champions League. Se dice que van a traer a Mourinho, Pavard, Vlahovic, N'Golo Kanté y a Mohamed Salah. Número 5 Ya está lista la gran final de la Copa del Rey y este es el resumen de los partidos. El Osasuna nunca se rinde y lograron imponerse al Athletic Club con marcador de 2-1. Por otro lado, los merengues eliminaron al Barcelona con un hack-trick de Karim Benzema. La gran final se jugará el sábado 6 de mayo desde el Santiago Bernabéu. La gran final de la Copa del Rey y este es el resumen de los partidos.